Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Hoy por fin os traigo el vídeo de postres saludables Por fin, por fin he tenido un poquito de tiempo para poder grabarlo Y bueno, sí, como ya os prometí que os iba a empezar a enseñar un poquito de recetas Un poquito de menús semanales y demás Así que hoy ya me he decidido por fin y he dicho, bueno, esto ya está bien, no lo alargues más Porque es que claro, sí que es verdad que se me ha hecho súper complicado Y se me hace un poco complicado grabar este tipo de vídeos Porque se necesita de más tiempo, lleva más trabajo Entonces ahora con la niña el trabajo, la casa, etcétera Pues se me hace un poquito más complicado Pero he dicho, no puede ser, no puedo seguir así Esto lo tengo que solucionar y basta Aquí tenéis el vídeo, como os prometí Creo que es eso, que pueden ser recetas muy interesantes Porque sí que es verdad que lo que nos cuesta más a veces a la hora de comer saludable Es el quitarnos estos ultraprocesados, dulces, chocolates, bollería, azúcar Entonces pues sí que es verdad que así de primeras es lo que cuesta más Para que cuando nos entre el gusanillo o la ansiedad O las ganas de comer este azúcar, este chocolate Tengamos estos postres saludables en la nevera Y podamos comerlos sin ningún tipo de preocupación ¿Vale? Y así poder sustituir estos ultraprocesados que no nos hacen ningún bien Pues lo dicho Vamos al lío Ya estoy aquí en mi cocina Y vamos a empezar por la receta de los cupcakes en las latitas de atún Yo os iré explicando la receta, os voy mostrando y os voy explicando cómo lo voy haciendo ¿Vale? Primero de todo os voy a enseñar los ingredientes que necesitamos Allá vamos Estos son los ingredientes que necesitamos para esta primera receta de cupcakes en latas de atún Leche entera de vaca Bueno yo en este caso he elegido esta Pero quien no beba leche animal pues cualquier leche vegetal Levadura en polvo para postres Un plátano o dátiles que serán para endulzar Ralladura de una naranja Harina, cualquier tipo de harina Yo en este caso he cogido, siempre es mejor que sea pues alguna harina integral Sarraceno Yo por ejemplo en este caso no tenía otra y he cogido harina de trigo de espelta 100% integral Huevos ecológicos Y aceite de oliva virgen extra Estos son todos los ingredientes que necesitamos para nuestra receta Muy bien, vamos a empezar Esto es tan sencillo como mezclar todos los ingredientes Todos Y luego en las latitas de atún que tengáis Vale Nada, untarles un poquito de mantequilla Es verdad, mantequilla no lo he dicho Pero también necesitamos mantequilla Para untarla aquí y que no se peguen Vale, pero esto es al final Entonces nada, será mezclar todos los ingredientes Añadirlos a un bol Y una vez mezclados Poner mantequilla en estos, en las latitas Y bueno, rellenarlas por la mitad más o menos Y meterlas al horno Eso será la receta Es súper sencilla Ahora os voy a mostrar como lo hago Primero de todo Voy a encender el horno Y lo vamos a precalentar a 180 grados Una vez puesto el horno a precalentar Vamos a empezar a añadir los ingredientes Pues bien Tenemos aquí los huevos Vamos a añadir 3 huevos Batimos los huevos Un poquito antes de echar los demás ingredientes Estupendo Añadimos el plátano Podéis utilizar plátano para endulzar Cuanto más madurito mejor Porque endulzará más O dátiles También sería otra opción O bueno Quien quiera echarle azúcar O algún edulcorante Pues también sirve Pero bueno Pensad que lo estamos haciendo De la manera más saludable posible Pues lo suyo es Utilizar o dátiles O plátano Vale Chafamos bien el plátano Lo dejamos trituradito Bien chafado Para mezclarlo bien con el huevo Por cierto No os lo he comentado Pero estas cantidades Son para que salgan Unas 12 porciones de latitas Vale Unas 12 o así Yo igualmente haré unas 4 Y lo que me sobre lo guardaré Pero sí La cantidad es para 12 porciones De latitas de atún Entonces cuando lo tengamos Bien trituradito todo Bueno bien chafado El plátano Seguimos añadiendo Los ingredientes que faltan Vamos a añadir el aceite Que son 3 cuartos De una taza de aceite Más o menos Yo utilizo esta medida Es como una tacita de cortado Así más o menos Un poquito más grande Vale Y pues eso Unos 3 cuartos Que esto pues nada Más o menos Ahora os enseño Pero bueno Es casi toda la taza Pero ahora os enseño Un poquito más De la mitad Aproximadamente algo así Que no llegue hasta arriba Vale Pero sí Bastante aceitito 3 cuartos más o menos Lo añadimos Muy bien Ya tenemos el aceite También Volvemos a mezclar Seguimos mezclando Todos los ingredientes Yo a cada paso Voy mezclando Un poquito Para que se Se vaya Mezclando bien Todo Así voy echando Más el plátano Si veo que me queda Algún grumito Añadimos La Levadura en polvo Un sobrecito Que es más o menos Si la tenéis a granel O O así Y veis que no tenéis Los sobrecitos Pues es una cucharada sopera Aproximadamente Vale Añadimos la levadura Volvemos a mezclar Mezclamos bien Que se integren bien Todos los ingredientes En la mezcla Ya hemos añadido Y mezclado La levadura Y ahora vamos a Añadir La harina Vamos a echar Dos tazas y media De harina integral Veis Una tacita Otra taza Y media Listo Ahora mezclamos bien Lo podéis hacer Mezclarlo con tenedor O con las varillas Como vosotros Os veáis más cómodos Os guste más Lo podéis hacer De la manera Que queráis Vale Así mezclamos Mezclamos bien Que vaya quedando Una masita Tiene que quedar Una masita homogénea Una masita En grumos Vale Tenemos que mezclar Muy bien La masa La mezcla Veis como esto Ya va teniendo Como una consistencia Más De masa Veis Pues Sigamos La leche La leche es lo mismo Tres cuartos De la taza Igual que hemos hecho Con el aceite Pues lo mismo Tres cuartos De la taza De leche Vale Aquí igual me he pasado Un pelín Igual le he echado Un pelín más Pero bueno No pasa nada Tres cuartos Aproximadamente A veces Si que es verdad Que Si que hay que seguir Sobre todo Para los postres Hay que seguir Las cantidades Porque son muy importantes Pero bueno Muchas veces Ya os digo Porque te pases Nada Un poquitito más Yo lo he hecho A veces a ojo Y también sale rico A ver Mientras no te pases Una barbaridad Que haya mucha diferencia Pues No pasa nada Vale Entonces pues nada Seguimos mezclando Que quede todo Súper bien integrado Ya os digo Intentar que no queden Grumos Ahora ya si que es verdad Que no queda Una masa Tan 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 espesa Tan Tan Densa Vale Queda un poquito Más líquida Pero si veis Que os queda Demasiado líquida Podéis añadir Un poquito más De harina Yo le voy a añadir Un pelín más de harina Vale Que quede un pelín Más Más densa Y que me ha quedado Un poquito líquida Vale Vais añadiendo Y bueno Pues la consistencia Que vosotros Creáis La adecuada Que es eso Que tiene que quedar Como una masita Pues eso Vais añadiendo Poquito a poco Hasta que veáis Que Que os queda bien Ahora vamos a añadir Lo último que nos queda Que es la ralladura De la naranja Es la ralladura De una naranja entera Vale Para que le dé sabor Súper rico Ya os digo Esto es lo que Le va a dar Un sabor Diferente Un sabor rico Un sabor como frutal Al bizcochito Es igual Que cuando añadimos También las ralladuras De un limón La verdad es que a mi Me gusta Me gusta el sabor Fresco Pues de eso De las naranjas De los limones En los bizcochos Siento que No sé Le da un buen sabor Le da un sabor Diferente Le da un sabor fresco Y está muy rico La verdad Ahora mezclo Mezclo todo otra vez Bien mezcladito Ya están todos los ingredientes Ya hemos añadido Todos los ingredientes Ya está toda lista La masa Mezclamos un poquitín más Y bien Una vez Hecha la mezcla La masa Vamos a untar Las latitas de atún En mantequilla Para que esa masa No se pegue A la hora de Para que a la hora De sacarlos Pues sea fácil Yo voy a utilizar La mantequilla De hacendado Sin sal Mirad Yo voy a coger Un poquito así Con la cuchara ¿Vale? Porque la mantequilla Es Va a ser muy difícil Untarla con Con la cucharita Ahí Pero bueno Para cogerla Pues lo cogemos Con la cucharita Y Sobre todo Con nuestras manos Limpitas ¿Vale? Lo ponemos En la latita Y lo hacemos Con las manos ¿Vale? Es mucho más fácil Porque ya os digo Es que con la Con la cuchara Es muy complicado Es muy difícil Y si tenemos Las manitas limpias Como siempre Las debemos tener Antes de cocinar Pues Lo hacemos así Que es mucho más fácil Y así se puede untar Mucho mejor ¿Veis? Lo untamos así En la latita Ajá Que quede bien Untuoso todo Una por aquí Y así hacemos Con todas las Las latitas Bueno Como ya os he comentado Antes Esta cantidad De masas Salen Con esta cantidad De masas Salen unas 12 latitas De atún Yo tengo 4 ahora mismo Pero bueno Seguramente Bueno me va a sobrar Entonces lo que haré Es lo haré por tandas Primero meteré 4 Luego otras 4 Y así Que lo mejor Es que tengáis Vais guardando Las latitas De atún Cuando vayáis Utilizándolas Y así ya lo hacéis Todo de una sentada Yo en este caso Ahora mismo No he tenido más No tengo más Pero bueno Lo hago a tandas Pero es verdad Que es mejor Que las vayáis guardando Y así Todo de una tanda Bien Y una vez ya Engrasadas Las latas de atún Vamos a añadir La mezcla Dentro de estas latitas Os recomiendo Que las llenéis Por la mitad De la capacidad De las latitas Porque esto Pensad que se va a hinchar Entonces si las llenáis Hasta arriba Se saldrá Entonces lo suyo Es que las llenéis Por la mitad ¿Vale? Y así pues nada Cuando se hinchen Pues se hinchará Más o menos Una cosita Así No sobresaldrá ¿Vale? Así que nada Vamos a ello Yo la voy a echar Con una cuchara Si tenéis un recipiente Que sea más fácil De echarlo Pues lo podéis echar Directamente O yo lo voy a echar Con una cucharita Mirad No sé si se aprecia Pero veis Que he dejado Como pues eso Más o menos La mitad La he llenado Más o menos Por la mitad Que quede espacio Para que cuando suba Tenga espacio Y no se salga Pues así Con todas las latitas Ya veis Que para hacer esta receta Es súper sencilla No necesitáis Nada Nada Especial De pastelería Ni utensilios De pastelería Especiales Ni nada Ya veis Con un bol Siete ingredientes Y unas latitas de atún Que además Lo bueno es eso Que las podemos reciclar Para hacer Estos postres Tenéis Un dulce Súper saludable Rico Y sencillísimo De hacer Una vez Tenemos las latitas llenas Las vamos a introducir Al horno El horno Como os he explicado Antes Lo he puesto A precalentar A 180 Desde que hemos empezado A hacer la receta Ya lo he puesto A precalentar Entonces ya está listo Y vamos a introducir Las latitas Apagamos el horno Y vamos a ello Yo las voy a poner En una bandeja de rejilla Las introducimos al horno Cerramos Y volvemos a encender El horno A 180 Y debemos dejarlas Unos 20-25 minutos Ahora os enseño El resultado Pues mirad Este es el resultado De los cupcakes Ya los he sacado De las latitas Tienen una pinta exquisita Esto Este se me ha roto Un poquito A la hora de sacarlo Porque era un pelín Más ancho Y claro Cuesta de quitar De la latita Pero vamos Salen bastante bien Este es el resultado Han quedado Bien doraditos Bien ricos ¿Veis? Quedan súper monos Y ahora os voy a enseñar Cómo los voy a decorar He pensado En decorarlos Con un poquito De chocolate Negro 85% Lo haremos a trocitos Y los pondremos Por encima Y también Voy a abrir Dos cupcakes Por la mitad Lo aprovecharé Este que está roto Lo abriré Por la mitad Y le pondré La nutella Que hemos hecho En el vídeo De la receta De nutella saludable Así aprovechamos Y hacemos Un dos en uno Lo voy a echar Aquí en este bol Vale A trocitos Nada Lo hacéis A trocitos pequeñitos Si queréis Pues eso Podéis picarlo Como vosotros queráis Yo lo hago con las manos Porque bueno Se corta bastante bien Como no lo tengo En la nevera Ni nada Está a temperatura ambiente Y los trocitos Se hacen Se hacen bastante bien Así que no hay problema Así más o menos O más chiquitines Como queráis Voy a hacer dos Voy a hacer dos con chips Por encima ¿Veis? Los podéis clavar Un poquito En el bizcocho Para que no Para que no se salgan Para que no se caigan Podéis dejarlas sin Podéis dejarlas así Tipo magdalena Normal También Es otra idea Como Eso va a gusto De cada uno Ya os digo Esto es A gusto de cada uno A gusto del consumidor Este es un ejemplo ¿Veis? Así Con unos chips de chocolate Por encima Uno lo voy a dejar Sin nada Este lo vamos A partir por la mitad Que es el que se me ha roto Al sacarlo Y aprovechamos Lo parto por la mitad Mirad, ¿eh? Os lo voy a enseñar de cerca Para que veáis La pinta Y mirad Mirad la esponjosidad De estos cupcakes Es que Es que vamos Tiene una pinta Deliciosa Tengo unas ganas De comerme uno Al final Los dejo así He hecho Uno sin nada El bizcochito En sí Otro con el bizcochito Y chips de chocolate Este que es el que se me ha roto Que es el que Tiene peor pinta La verdad Que le he echado Nutella por dentro Lo he partido por la mitad Le he echado Nutella Y unos chips de chocolate Y luego he hecho otro Con el bizcochito Y Nutella en medio Y así han quedado Nuestros cupcakes Listo Que aproveche Bye Y yeni A Y A Y A Y A Y A Y ¡Suscríbete!